Volvemos con Legítima Defensa Después de este desopilante bloque de Leandro Ureta con lo que está pasando Seguí poniendo el hashtag Legítima Defensa Te agradecemos por estar ahí Les agradecemos a todos y todas por acompañarnos cada semana Y tenemos el agrado de recibir hoy a la doctora Mirta Guyanse Bienvenida Mirta Muchas gracias por venir a Legítima Defensa Yo sé que vos sos una fiel seguidora de este programa Así que además Seguidora pero me trajeron casi Sí, tuvimos que hacer un esfuerzo para que viniera Mirta Pero las circunstancias Las circunstancias lo ameritan la verdad Porque es bastante sorprendente Bueno, no sé si es sorprendente Pero es un proyecto, lo más removedor este proyecto que presentó Cabildo Abierto De reinstalar la ley de caducidad Y vos Mirta que ha sido un emblema en la lucha Como jueza penal Fiscal Y como fiscal penal en lo penal Y después como presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos Pero como fiscal fuiste la responsable de muchas de las causas Que más sonaron, más llamativas Incluso en el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado De hecho creo que hace 10 años fue cuando vos pediste la prisión de Juan María Bordaberri Y el canciller de la muerte, Juan Carlos Blanco Creo que en ese caso por el caso de El Toas, El Mar, Guaylo y Barredo Que finalmente terminó con Juan María Bordaberri preso Sí, nunca pensé que volviéramos a hablar de la ley de caducidad O sea que yo, a mi edad Porque la verdad que es jubilada Pensé que eso era un tema liquidado Y volvemos a nombrarla ¿Qué efecto tendría una eventual reinstalación? Porque recordemos que desde el 2011 Se restauró la pretensión punitiva del Estado Y la ley de caducidad ya no está vigente No solo por eso, sino también por disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y de la propia Corte Suprema de Justicia ¿Qué efecto tendría una reinstalación de la ley de caducidad Si se aprobara este proyecto de ley? Bueno, es una cuestión muy compleja Que después habrá que estudiarla Pero te voy a aclarar que los juicios primeros que se hicieron en este país Fueron con la ley de caducidad vigente O sea, en el 2003 fue presado Juan Carlos Blanco por el caso de Elena Quinteros Porque la ley de caducidad no comprendía a los civiles Después tenemos también casos de civiles El de Bordaberri y Blanco por Miquelín y Gutiérrez Ruiz O sea que Blanco ya estaba de antes por el caso de Elena Quinteros Después la ley de caducidad tenía límites temporales y espaciales Y personales Entonces no comprendía a los civiles Límites espaciales porque no comprendía lo que había ocurrido fuera del país Entonces todos los procesamientos, digamos, de desaparecidos Que fueron numerosos casos Como 28 desaparecidos El caso de los militantes del PVP En la Argentina En la Argentina Como la ley de caducidad no se aplicaba por hechos ocurridos en Argentina Se pudieron procesar y condenar Y lo mismo después El caso de los GAU, PCR Todos los grupos que son 40 desaparecidos Entonces se procesó y condenó a Gregorio Álvarez Alarcebo Y por ese asunto es que estamos siguiendo en Italia El caso de Trócoli que quedó profu O sea que la ley de caducidad podía ser aplicada Podía ser desaplicada, digamos, mejor En casos en que no comprendía civiles Hechos ocurridos fuera del país Y también hechos ocurridos antes del golpe de Estado Pero siempre había un tope Cuando investigábamos hechos Por ejemplo, todos los hechos relativos a los desaparecidos del PVP O de los GAU Siempre teníamos una pata De hechos ocurridos en Uruguay Claro, ellos fueron trasladados en los vuelos de la muerte Claro, pero Por ejemplo, fueron trasladados Por eso se los podía procesar Porque los hechos ocurrieron en la Argentina Pero después teníamos De ahí surgía la investigación Que la tablada, por ejemplo Que en distintos lugares había gente Y habían pasado cosas que por la ley de caducidad Estaban vedadas de investigarse Pero ya en el 2009 Con el caso de Nibia Zabalzagaray Que fue el que la Suprema Corte de Justicia Declaró la inconstitucionalidad Esa inconstitucionalidad la pedí en el 2008 Demoró un año el trámite Y la sentencia salió en el 2009 Y eso abrió una puerta también Porque después la Corte siguió declarando La inconstitucionalidad de la ley de caducidad En distintas sentencias Pero siempre había que ir primero A la vía de la Corte Para pedir la inconstitucionalidad Y después proceder Y recién en el 2011 Con la sentencia Gelman Que la Corte Interamericana Dio su dictamen Hubo posibilidad de que el Parlamento Dictara una norma Que fue la 18.831 Que después la Corte Declaró inconstitucionales El segundo y el tercer artículo Pero el primero es el que restablece La pretensión punitiva El primero es el que restablece La pretensión punitiva del Estado Y ahora Sale este proyecto de ley Que si lo veo De punto de vista jurídico Porque no puedo entrar en nada No quiero entrar en nada político Es raro Es bastante como No voy a decir defectuoso Pero de técnica legislativa Bastante Este Es malo Es malo Es malo Y bueno Hay dos primeros artículos Que son como declarativos Y no Que declaran Es como para La balanza Que Ponerla Decir Bueno Nosotros mantenemos Lo que La PER O sea Lo que se está pagando A las personas Que estuvieron detenidas Por excesos Se usa la palabra Excesos Otra vez ¿No? Y Habla de todas Esas cosas Como que Esa ley Tiene alguna Función En relación a eso Y no No tiene nada que ver Porque tendría Que ir por otro Por otro camino Pero vamos A la parte Que Tratan de restablecer La pretensión punitiva En un artículo Y en otro artículo Hablan de la prescripción Que es el talón De aquí Les digamos De los juicios Que tenemos Que hay en este momento En el país Porque en este momento Lo que se interpreta Es que Los tiempos de prescripción No corrieron Entre La comisión del delito Y mientras la ley Estuvo vigente Hasta el 2011 Mientras la ley estuvo vigente Porque no se podía ejercitar La pretensión punitiva Del Estado Esa es la La tesis mayoritaria Porque si fueran Delitos de lesa humanidad Serían imprescriptibles Claro La tesis De Yo cuando Digo No quiero ser Autorreferencial Pero cuando Hacía mis acusaciones Siempre usaba Los dos argumentos Por las dudas Sí El argumento Que son crímenes De lesa humanidad Y el argumento De que No había corrido El término Todavía no estaba Esta ley La 18.831 Pero sí se podía sostener De que no se había podido Ejercitar La pretensión punitiva Del Estado En ese plazo Y es Más o menos Con lo que está Ahora caminando Hay algunos tribunales Y algunos jueces De primera instancia Que están aceptando Según leo sentencias La La Tesis de que son Crímenes de lesa humanidad Sin embargo Llegando a la corte Por mayoría No reciben Esa tesis Pero Los juicios Están Más o menos En este momento Pudiéndose realizar Con la tesis Esta De que No ocurrió El plazo Puede ser Terminado Esto es una cuestión Que también Es bien discutible Porque va a llegar Un momento En que el plazo Se ocurrió Sobre todo Ahora que No se admiten Los delitos De tortura Ni desaparición Forzada Que están En la ley 18.026 De 2006 La jurisprudencia Mayoritaria No los acepta O sea La Suprema Corte De Justicia No lo aceptaba Entonces Está optando Por En vez de tipificar Tortura Poner abuso De autoridad Contra los detenidos Y lesiones Si pudieron Comprobarse Claro lesiones Que hayan quedado Secuelas Y En caso De desaparición Forzada Se tipifica Homicidio Insistiendo Siempre Con la Tesis De los Crímenes De lesa humanidad Que por ahora A nivel superior No No camina Pero volviendo Al tema Del proyecto Este De Cabildo Abierto Es bastante Dudoso Y no sé No quiero Adelantarme Porque supongo Que habrá gente Que lo estudiará Porque la ley De caducidad Cuando se dictó Ese artículo Lo que hace Es reconocer Que por la lógica De los hechos Que originada En un acuerdo De los partidos Políticos Con las fuerzas Armadas En agosto En agosto Ha caducado De la pretensión Punitiva Del Estado O sea Refiriéndose Al pacto Del Club Naval Refiriéndose Al pacto Del Club Naval Y ha caducado Con respecto A tales y cuales Delitos Que en el apuro Se olvidaron De poner los civiles Pusieron equiparados Y asimilados Pero no pusieron Los civiles Por eso Bordaberri Blanco Por ejemplo Pudieron ser procesados Y es Hay que leer Nunca pensé Que volviera a leer Las discusiones Parlamentarias Que sería bueno Que se leyeran Es un tema Ahora para pandemia El que está en la casa Busque la discusión Parlamentaria Sobre todo En el Senado Y por ejemplo Las expresiones De Gonzalo Aguirre Cuando dice Que No estamos Este Que se está Trabajando Bajo la presión De los militares Y que Ellos No van a ir A declarar Y que esto No es una amnistía Se dice claramente En todos Los intervinientes Que no es una amnistía Es una cuestión Rara Tampoco podían Presentar una amnistía Porque Tres meses antes El Poder Ejecutivo Había mandado Un proyecto de amnistía Que fue rechazado Entonces No podía ser presentado En la misma legislatura Y estaban Trabajando Bueno No sé si vos Eso no te podés acordar Porque eras Chiquito Que Que se trabajó Así A todo vapor Día y noche Para poder Aprobar esa ley Porque Estaba previsto Un desacato Los militares No iban a ir A declarar Con la citación A Gabasso Fue aquello ¿No? Que La citación A muchos Eran muchos Pero fue Gabasso El que le dijo Que era Medina Bueno Hay unas anécdotas De que Gabasso Dijo No me das la orden Voy y los prendo fuego A todos Sí, sí Hay unas anécdotas Sobre Gabasso Pero creo que Todo el mundo Le tira a Gabasso Porque es fácil Pero Gabasso Es uno Entre muchos ¿No? Había Había muchos Que estaban En esa misma situación O sea Los militares No iban a ir A declarar No es una amnistía Es un engendro Que se habló Gonzalo Fernández Habló de mamarracho Jurídico Me acuerdo En una conferencia No se sabe ¿Cómo se puede Revivir Esa ley? Se deroga Ese artículo Se deroga esa ley ¿Y qué queda? Porque ahí Lo que había Era una declaración De que En esa situación En que los militares Estaban en desacato No iban a ir A declarar Entonces Se declaraba Que había caducado La pretensión punitiva Del Estado Por la situación De hecho Porque todos estaban No hay nadie Que Era una democracia Tutelada Muy parcial Claro Pero además La misma ley Dice Que Para restablecer No me acuerdo Como es que dice La expresión A fin De Continuar De concluir La transición Hacia El orden Democrático O algo por el estilo El orden Constitucional O sea Estaban reconociendo En la propia ley Que el orden Constitucional No estaba vigente Y eso mismo Lo dice Gonzalo Aguirre En su En su En su parlamento Porque era el que Estaba defendiendo Y Había otros Que estaban Bueno Por ejemplo Carlos Julio Pereira Lo dice Claramente Que es lo que Está pasando Acá tenemos La presión De un sindicato Así dice Que no es un sindicato Cualquiera Es el sindicato De los que tienen Las armas Y entonces Ya sabemos Lo que va a pasar Y tenemos que votar Esto Carlos Julio Pereira Estaba argumentando En contra Como se estaba Votando Con la presión De los militares Bueno Si se vuelve A eso O si se trata De volver ¿Qué estamos Reconociendo? Que los militares Están en la misma Posición No Estamos en una Democracia Ahora no estamos En una democracia Tutelada Estamos en una Democracia plena Entonces Si se vuelve A eso Se vuelve A una situación Que no es una Amnistía Porque Primero No hubo Voluntad De declarar Amnistía Y así lo Dijeron Espresamente Para declarar Amnistía O indulto Lo pueden hacer Ahora si quieren Pero precisan En determinada Mayoría En determinadas Condiciones Y hay una cosa Que se lo escuché A Wilder Tyler Ayer Y me pareció Muy interesante Que en el artículo Segundo Ellos Dejan fuera Los delitos Económicos Que eso es Claro que después No se procesó a nadie Por ilícitos Que tuvieran Carácter Económico Pero dejan fuera En los casos En que hubiera habido Ya autodeprocesamiento En aquel momento No había ningún Autoprocesamiento O sea que eso fue puesto Específicamente Para Terminar el tema Pero ahora Hay mucha gente Procesada y condenada Si reviven La ley esa Quedan adentro Todos los que A no ser que cambien ¿No? Así con el proyecto Manini Todos los que están Procesados y condenados Ahora No cambia su situación Si Ellos Tuvieran los votos ¿No? Para Revivir la ley De todas maneras El fallo De la corte Interamericana De derechos humanos Que en el caso Gelman Que establece Por ejemplo Que no puede haber Una ley de impunidad ¿Es vinculante Con esto? Uruguay Es firmante Desde el año 85 De todos los tratados Es vinculante Es vinculante Como verán Hay una especie De 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 La ley Nacional Y unas cosas Bastante raras Pero no necesitamos Ir a la sentencia Gelman Con ir a la sentencia 365 De 2009 De la Suprema Corte De Justicia El caso de Nibia El caso de Nibia En el caso de Nibia La corte claramente Dice que esa ley Es inconstitucional Pero es inconstitucional Primero Porque Invaden Las competencias Del Poder Judicial O sea Hay un órgano Que es el Poder Ejecutivo Que dice Cuando el Poder Ejecutivo Cuando el Poder Judicial Puede actuar Y cuando Y no puede actuar O sea Que inhibe Al Poder Judicial De actuar Y eso es abiertamente Inconstitucional Porque Que vulnera El principio De separación De poderes O sea Que esa ley Así como Se restableciera Ese artículo Inmediatamente Caería Por inconstitucionalidad Manifiesta Eso Lo ha dicho La corte Y por otra parte Está en la misma corte El argumento De Que Danáveses Fue ratificada Por la voluntad popular No podía ser ratificada De ninguna manera Porque es la propia corte La que dice Que no es previsitable La corte dice Que Cita Ferraioli Y dice Que eso está En la esfera De lo no decidible O sea Hay derechos Que son indisponibles Como este Están Metiéndose En la separación De poderes Y además Conculcan Determinados principios De derechos Humanos Que no son No son de recibo Y que están Más allá De lo que puede Decidir Un legislador Tendrían que Haber Modificado La constitución Y bueno La constitución Para modificarla Tiene Determinados Hay tres procedimientos Pero todos Todos son Este Que requieren Además después Ratificación Por la voluntad Popular Pero es Reforma De la constitución No una Una ley Común y corriente O sea Que ese es Un coto Reservado A la ley Eso es lo que Dice Ferragioli La esfera De lo no decidible O sea Que son Derechos Fundamentales Que no pueden Ser Justamente Se ponen En las Constituciones Para que Las leyes Comunes No las puedan Modificar Porque Las mayorías No pueden Modificar Determinadas Cosas Que están En la Constitución Y eso Es lo que Hace Que Haya Principios Que son Intangibles Porque están Ahí Y justamente La constitución Prevé Mecanismos Bien Complejos Para Modificarse Y la Corte Pone El ejemplo En esa Sentencia En la 365 Del 2009 De que Por ejemplo Si se Previsitara La pena De muerte Alguien Hace una ley En la que pone La pena De muerte Hay un Previsito Que lo Aprueba De cualquier Manera Sería Inválido Porque La Constitución Prohíbe La La aplicación De la Pena De muerte Y acá Sucede Más o Menos Lo mismo Porque Hay derechos Indisponibles Que los cuales El legislador No podía Haber Entrado Entre El principal Es la Separación De poderes Mirta 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 Ya sé Que un Proyecto De esta Naturaleza Preocupa A todo El mundo Pero ¿Te Preocupa La reacción Política Que tuvo El oficialismo Con esto? Porque hubo Gente Dentro Del oficialismo Que dijo Que estaba Dispuesta A discutirlo Claramente El presidente Dijo Que no Dijo Que no Estaba Dentro Del compromiso Por el Por el País Él no Dijo Nada En realidad Dijo No Estaba Dentro Del compromiso Pero No Se Produció En un Sentido En otro Hay algún Senador Como Penadez Que se Manifestó Como Dispuesto Pero Hay Opiniones Que Que vi Dijo Twitter Es mi Fuente De Información Si vos Sos una Twitter Star Y bueno Es Jubilación Pandemia Es Una Fuente De Información Válida Porque Te Remite A Los Medios De Prensa Pero Yo Creo Que Por ejemplo Me En el partido Colorado Por ejemplo Hay sectores Que no La van A votar Que Se manifiestan De que No No Está En lo que Hay que discutir En este Momento Y Después Hay otra Serie de Cosas En ese Proyecto Que tienen Que ver Con la Prescripción Que la Prescripción En realidad En este Momento Es el Talón De Aquiles Porque Si bien Hay Hay algunas Construcciones Jurídicas Para ir Llevando Hasta que Se termine En determinados Plazos En un momento Se va a terminar Y no falta Tanto Porque esto Ya tiene Como 10 años Yo no he sacado De las cuentas Pero no quiero Ni sacarla Yo había sacado De la cuenta Me acuerdo Hace tiempo Antes de salir De esta ley De la 18.831 Que fue dictada Después de la Sentencia Gelman En realidad Habría Que Acatar Lo que Dice La corte Interamericana Y en general Todos los Países Que tenemos Que Que tienen Un desarrollo Muchas veces Uruguay Se precia De tener Un desarrollo Jurídico Y Judicial Muy importante Y sin embargo Somos casi Como una Isla Porque El tema De considerar Los crímenes De lesa Humanidad Se da En Argentina Hasta en Perú Caso Fujimori Me acuerdo De haber citado La sentencia De Fujimori Para Uruguay Y Una sentencia De Perú En Uruguay No se recibían Esos argumentos O sea Que por ahora En la corte No tenemos Mayoría Muchas gracias Mirta Por habernos Acompañado Ha sido Un placer Igualmente Querida Y admirada Ay no Es lo de admirada No lo digas Pero es la verdad Porque es un emblema Voy a agregar Que digo Esto me parece Un anacronismo Y bueno Haber venido acá Con mi edad Y mi jubilación Da cuenta De que Uruguay Como que Viene en retroceso O no Igual Es el aspecto Positivo Esto La posibilidad De que vinieras acá Muchas gracias Mirta Por haber venido Gracias a todos Ustedes Que nos están mirando Vamos a un corte Seguí poniendo el hashtag Legítima Defensa Vamos a un corte Y enseguida volvemos Con más Legítima Defensa